Semana 2 Viernes Regocijo en la comunidad También a menudo un gran santo Ya sea sentarse con un amigo Que está luchando contra la infertilidad Escuchar sobre la muerte Prematura de un miembro fiel Orar por los misioneros Que están experimentando Una inmensa persecución O incluso necesitar que otros Le ayuden a sobrellevar su propia pérdida Es difícil escapar del quebrantamiento De este mundo Incluso como cristiano Caminar fielmente con otros cristianos Y crecer en su amor por el Señor La vida todavía puede sentirse Muy agotadora Y esperar en Dios Puede ser una tarea abrumadora Daniel 2 me animó En medio de mi propio cansancio Para Daniel El reino de Babilonia Representaba cansancio Injusticia por las leyes malvadas Así como juicio y derrota Para el pueblo de Israel Debido a su pecado Pero como leemos en Daniel 2 Versos 36 al 49 El poderoso reino de Babilonia No tendría la última palabra De hecho Ningún reino terrenal lo tendrá Todos los reinos Por poderosos y fuertes que parezcan Serán llevados a su fin Por el reino eterno de Dios Si estás en Cristo Entonces el Dios de todos los reyes Un día te dará la bienvenida a este reino Esta es nuestra esperanza Segura y firme El reino de Dios ha venido Así como Dios reveló este misterio Con respecto al reino de Babilonia Al reino de Babilonia A través de Daniel 2.47 Dios nos revela Los misterios de su reino eterno En Cristo Cuando Dios el Hijo vino a la tierra Vino proclamando el reino de Dios Sanó a los enfermos Comió con los marginados Y perdonó a la gente sus pecados Cristo vino con autoridad Sobre todas las cosas Y después de haber efectuado La purificación de los pecados Se sentó a la diestra De la majestad de las alturas Hebreos 1 Verso 3 Todos los que ponen su fe En la obra de Jesús Tienen la esperanza segura De ser parte de su reino Porque ellos también serán resucitados 1 Tesalonicenses 4.14 ¿Puedes creerlo? Si has puesto tu fe en Cristo Para el perdón de tus pecados Entonces es la promesa de Dios para ti Y para todos los que han creído Nuestros cuerpos serán resucitados Los quebrantados serán redimidos Y todas las cosas serán arregladas A menudo en mi vida Los eventos y las circunstancias Se sienten abrumadoras y pesadas Pierdo la esperanza más rápido De lo que me gusta admitir Y me pregunto ¿Dónde está Dios en todo esto? Pasajes como los que hemos leído Me recuerdan que Cristo Es mi punto de referencia Para la esperanza Él es la prueba de que el reino de Dios Ha llegado Y estará completamente establecido un día Pero, ¿cómo será este reino? Apocalipsis capítulo 7 Versos 9 Al Dios nos muestra Que después de esto miré Y vi una multitud enorme Incontable De todas las naciones Tribus Pueblos y lenguas Que estaban delante del trono Y en la presencia del Cordero Vestidos con largas ropas blancas Y con palmas en las manos Y gritaban a gran voz La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero ¿Puedes imaginarlo? No más muerte No más injusticia No más cansancio Más bien será un pueblo Que cobrará vida Haciendo lo que fue creado para hacer Y alabando a Dios Una sola voz Por toda la eternidad Amiga Aférrate a Cristo Y Él te llevará a casa Dios Gracias por la promesa De tu reino eterno Te alabamos Porque eres el Dios De todos los reyes Tu gobierno no tiene fin ¿Nos fortalecerías Para que podamos tener esperanza En este reino? Fija nuestros ojos en Jesús Para que podamos perseverar con fe Amén Sena Rhea Ama a Dios grandemente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!